Tu corazón hallará la esperanza Las semanas anteriores hemos comenzado una nueva serie Venía hablando acerca de Cuero Duro, Corazón Blando En donde explicaba y trataba de compartir De que la gente nos lastima, la gente nos hiere Sin embargo, cuando pasan esas cosas y pasa el tiempo Nosotros vamos poniendo cada vez más duro nuestro corazón Y cuando ponemos duro nuestro corazón Nos vamos haciendo insensibles a las necesidades de las personas Siendo que tendríamos que desarrollar nosotros un cuero duro Para que las implicancias que tenemos alrededor Y la gente que por ahí nos bardea Y las situaciones que van apareciendo no nos dañen Pero hacemos todo lo contrario Pero si nosotros podemos desarrollar carácter en nosotros Y podemos desarrollar el carácter de Cristo en nosotros Que no le esquivó al bulto sino que se hizo cargo Vamos a poder generar un cuero duro Y del corazón blando se va a encargar el Señor La Biblia dice que Él promete darnos un corazón de carne Y sacarnos ese corazón de piedra Y fue tan hermoso poder tener estas enseñanzas Que ya están en el canal de YouTube de Iglesia de la Familia Sin embargo comenzamos una nueva serie Que se llaman Los Nombres de Dios Y comenzamos hace unas semanas atrás Acerca del primer nombre que es el Roy El Dios que me ve Y hoy quiero hablarte de la segunda parte del Roy Y venía hablando y venía explicando Acerca de un hombre, un muchacho Una persona a quien Dios le había dicho Ey, vos vas a tener un hijo Y yo te voy a bendecir a vos Y a través tuyo voy a bendecir A muchas generaciones más Y con vos voy a comenzar una gran nación Y tengo grandes planes para vos Pero él no tenía hijos Su esposa estaba un poco contrariada Porque veía que los años iban pasando Y no sucedía nada Así que ella tuvo una idea Y en esa idea que tuvo Ella quiso ayudarle a Dios Lo peor que puedes hacer es Querer ayudarle a Dios Como si fuese que Dios no lo puede hacer Entonces necesita que yo le dé una mano Y a ella se le ocurrió una cosa Como hacían otros, los pueblos paganos A ella dijo ¿Por qué no elijo una de mis empleadas Que tengo acá, una de mis siervas? ¿Y qué te parece, mi amor? Dice, ¿qué te parece si yo elijo Una de las chicas que hay acá Y vos estás con ella? En nuestra generación Estar con una persona Si estuve con ese chico Es estar con ese chico En la generación de ahora Si te dice estuve con ese chico No te estaba diciendo que estuvo Literal Estaba diciendo otra cosa Y en ese dice ¿Qué te parece si vos estás con ella? Tienes relaciones sexuales con ella Y al tener relaciones sexuales con ella Cuando ella dé a luz Yo la voy a recibir Voy a recibir el hijo que tenga Y ese va a ser mi hijo Y él dijo Bueno Y después están los otros Que andan pensando Que el swinger arrancó hace poco No, querido Ya arrancó Saray con eso No es nada nuevo Y entonces en ese contexto Agarra y ella se manda Le dice ¿Qué te parece? Y el hombre no dijo nada Y dice Bueno, si vos querés Mi amor Yo no quiero Entonces estuvo con la empleada de ella Y ella queda embarazada Y cuando queda embarazada Ella, la empleada comienza A tratar de manera peyorativa Empieza a decirle cosas Comienza a reírse De su jefa De Saray Y Abraham No decía nada Así que un día Viene Saray A donde estaba Abraham Esto que te estoy contando Está en tu Biblia O sea, no estoy Viene Saray Y le dice Todo es culpa tuya ¿Cómo que? Todo es culpa tuya Todo lo que está pasando Es culpa tuya Los tiempos no han cambiado Muchachos Y dice ¿Por qué es culpa mía? No tengo nada que ver Yo no hice nada No, porque tu criada No es mía Es tu criada Entonces Ahí comienzó una guerra Dentro de la casa Comenzaron a pelearse Dentro de la casa Estaban tensos Y se decían Vamos a matar a esta Entonces En todo ese embrollo Esta chica Dice A mí un día de esto Me van a matar Así que tengo que huir Y huye Y comienza a dar por el Desierto Y queda sola en el desierto Y queda tirada en el desierto Y queda abandonada En el medio de la nada Y en el medio de la nada Dios se le aparece Y le pregunta Hey Quiero hacerte una pregunta Se acerca y le dice Agar ¿De dónde venís? ¿Y a dónde estás yendo? Hay veces que necesitamos La intervención divina En donde puedan confrontarnos ¿Qué es lo que estás haciendo Con tu vida? ¿De dónde estás viniendo? ¿A dónde te estás yendo? ¿Cuál es el camino Que vas a hacer? ¿De qué estás huyendo? Y Agar le dice a Dios Dios Estoy huyendo De Mi Mi jefa Que me quiere matar Y Dios Le dice a Agar Agar Regresa A tu casa No naciste para estar En el desierto Regresa a tu casa Y ponete las pilas Cambia tu actitud Cambia tu manera En la cual te estás expresando Porque el niño Que llevas en tu vientre Va a ser El principio De una gran nación Él va a ser bendecido Y comienza a hablarle Acerca del futuro De su hijo Hijo que todavía No veía Pero hijo que estaba Por nacer Hijo que otros No identificaban Pero que estaba Por ocurrir Y cuando sucede eso Ella llama A Dios De otra manera Y ella comienza A hablar de ese lugar De otra manera Ella comienza A decirle a Dios El Roy El Dios Que me ve El Dios Que está conmigo El Dios Que cuando todos Me abandonaron El Dios Que cuando estuve En el desierto El Dios Que cuando estaba Caminando errante El Dios Que cuando ya no tenía Más esperanza Fue el que me vio Y se acercó a mí Y me amó Y es por eso Que ese nombre El Roy Es uno de los nombres De Dios Llamado El Dios Que me ve Pero las historias No terminan ahí Cuando nosotros Queremos ayudar a Dios Hacemos nuestras propias Decisiones Y a veces Las pagamos caro Cuando nosotros Vamos en un rol Y vamos acompañados Y vamos con una visión Y cuando comenzamos A ser la nuestra Comienza a haber división Porque comienza a haber Dos tipos de visiones Y en ese proceso Ocurre lo siguiente Que Tiene que ver Con lo que Voy a hablarte El día de hoy En Génesis 21 Pasan los años Pasan los capítulos Del 16, 17, 18, 19, 21 Y nos encontramos Con que Dios Si cumplió Con su promesa Dios si trae Al hijo De la promesa Y Dios si trae A ese Al cual Él le había prometido Que no necesitaba La ayuda de Dios Para que Él pueda nacer Y nace Isaac Y cuando nace Isaac Esta mujer va Y le habla a Abraham A su esposo Y le dice Papi Este No va a heredar Toda nuestra herencia Que feo que es Cuando En el liderazgo En el lugar de influencia En donde nosotros estamos Tenemos un corazón Desvirtuado Un corazón Que no se quiere Hacer cargo Que quiere desechar Que quiere Expulsar Que no está dispuesto A restaurar Que no está dispuesto A dar oportunidades Te aprendí a la luz De tu celular Que no quiere Que no quiere Dar oportunidades Y en ese contexto En el cual estaba Ella En vez de hacerse cargo Y decir Bueno no sé Cómo lo vamos a solucionar A este tema Que yo mismo lo inicié Agarra y dice Saquémonos El problema de encima Como si fuese Que eso va a hacer Que la cosa se destruya Y recién ahí Abraham Se va a hablar con Dios Cuando le dijeron Cuando se acercó Y le dijo Ya hagamos una partusa En hebreo Significa Estar Personas diferentes Unidas Y le dijo ¿Qué te parece Nos juntamos? Él no dijo nada Si vos querés Mi amor Todo sea Para que vos seas feliz Para que vos te sientas bien Cuando vino Y le echó la culpa De lo que había sucedido Yo no tengo nada que ver Pero cuando comenzó A insistir Echa a tu hijo Echa a tu hijo Echa a tu hijo No le des No le des La asignación Yo no voy a compartir Él fue a hablar con Dios Y le dijo Dios ¿Qué hago? Y Dios Le da una palabra Y le dice En este capítulo 21 Le dice Permití que se vaya Permití que vayan Porque yo De él Voy a ser Una gran generación Yo de él Voy a ser Una generación Y toda una nación Entonces Nace Este Capítulo 21 De Génesis Versículo 24 Que dice Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó Temprano Preparó comida Y en un recipiente Agua Y amarró todo A los hombros De Agar Luego La despidió Junto a su hijo Y ella anduvo Errante por el desierto De Berseba Versículo 15 Cuando se acabó El agua Agar puso Al muchacho A la sombra De un arbusto Entonces Se alejó Y se sentó Sola A unos 100 metros De distancias Se echó A llorar Y dijo No quiero ver Morir al muchacho Versículo 17 Pero Dios Escuchó llorar Al muchacho Y el ángel De Dios Llamó A Agar Su mamá Desde el cielo Diciendo Agar ¿Qué pasa? No tengas miedo Dios Ha oído Llorar Al muchacho Allí Tendido En el suelo Ve A consolarlo Porque yo Haré De su descendencia Una gran Generación Entonces Versículo 19 Entonces Dios Abrió los ojos De Agar Y ella Vio un pozo Lleno de agua Enseguida Llenó el recipiente Con agua Y le dio De beber a su hijo El muchacho Creció en el desierto Y Dios Estaba con él Llegó a ser Un hábil Arquero Padre Es tu palabra Por ella queremos Ser bendecidos El día de hoy Abrir nuestros ojos Para poder entender Lo que vos Tenés para hablarnos Personalmente Y como iglesia El día de hoy En el nombre De Jesús Amén Me llama mucho La atención Como este pasaje Bíblico Desde que hice Un viaje Con Marcelo Aguirre A Tucumán Con nuestra Organización De visión Internacional Como golpeó Tan fuerte Dentro mío Y fue como Rasgando Mi corazón Todas estas semanas Y Y el día de hoy Entendí que No era para mí Que era para todos nosotros Así que acá me ves Quiero decirte Que una promesa Que Dios Ha dado Él va a sostener Y nunca La va a caducar Tengo una Biblia Tengo varias Biblias Pero tengo una Biblia Que hace un par de años La he dejado De leer No leo más De esa Biblia Esa Biblia Ya no me sirve a mí Porque no veo Ese tipo de letra Entonces La dejé En una En nuestra habitación Nosotros le llamamos La habitación De los juegos Una habitación De los juegos Pero en realidad Están todas las porquerías Que nosotros tenemos Vamos poniendo ahí Y entre eso Hay unos juegos Y hay una compu Y la habitación De los juegos Suena re cheto Pero en realidad Ponemos Viene la visita Va la ropa Viene A la habitación De juegos Y ahí también Hay una especie De biblioteca Y estaba la Biblia Y mi hijo me dice Pa Yo quiero esa Biblia Me gusta mi Biblia Pero me gustó más esa ¿Cuál? Y la agarro y la miro Y le digo ¿La querés? Sí, bueno Llévatela Te la regalo ¿En serio me regalé? Sí Y a los días Me comienza a preguntar Y me dice ¿Qué son todos esos numeritos Que tiene? ¿A dónde? Le digo yo Y comienza a mostrarme Numerito acá Numerito acá Y le digo Son fechas ¿De qué? Y yo ya ahí me di cuenta De que No solamente había mirado Y se había dado cuenta Que no tenía dibujitos Y la había dejado Sino que también La seguía viendo La seguía mirando Entonces le digo Esos son fechas Le digo Leé Leé el pasaje bíblico Y leía el pasaje bíblico Leé la fecha Leé el pasaje Y así jugamos un ratito Y en un momento Él me mira Y yo estaba con mis ojos Bañados En lágrimas Y él me decía ¿Por qué lloras? Y le digo Porque cada vez Que yo leí Una palabra de Dios Que golpeaba mi corazón Y se ponían Roman 12 negritas Dentro mío Que me la saltaba así Yo la marcaba Porque entendía Que Dios me estaba hablando Acerca de eso Si no Sigo leyendo Sigo leyendo Pero cuando Dios Te quiere hablar por algo Te lo marca Te lo hace saber en el corazón Algo sucede adentro Y yo le ponía fecha Y descubrí Que han pasado 12, 13, 15 años Y muchas de esas fechas Con esas promesas Ya se han cumplido El día de hoy Dios es un Dios De promesas Y si Él te ha hablado Acerca de algo Dios lo va a cumplir Así que te voy a pedir Un favor No le ayudes a Dios Queriendo cumplir Esa promesa Que te dio Deja que Él A través de tu corazón Blanco Y de tu cuero duro La cosa pueda seguir Funcionando Una promesa Que Dios nos da No muere Una promesa Que Dios te ha hablado No muere Ismael Era un adolescente Con una promesa De Dios Ismael Era víctima Del abandono Ismael Había sido abandonado Por alguien Que solo veía Las circunstancias Difíciles Que les tocaba Atravesar Entonces Fue abandonado Cuando hay situaciones Difíciles Los hombres Y las mujeres Tendemos a abandonar Y a corrernos Y mientras tenían Provisión Mientras tenían Que comer Y que tomar Ellos siguieron Caminando Errantes En el desierto No importa Hacia donde iban Mientras haya que comer Y que tomar Pero cuando la comida Y la bebida Se acabó Comenzaron los recuerdos Y la crisis Y la crisis Del abandono Mientras tenían Provisión Andaba todo bien Y hay un hecho Muy fuerte Que ocurre Cuando Vemos La siguiente escena El niño Comienza a llorar La madre Comienza a llorar La madre Va y lo pone Debajo de una sombra Que tierno Pero el segundo Acto Es muy fuerte La madre Se aleja Unos 100 metros Y también Se echa a llorar Y la frase De la madre Es Me alejo Porque no quiero Ver morir A mi hijo Me alejo Porque no me gusta Lo que estoy viendo Me alejo Porque las cosas No están saliendo Como yo las planeaba Entonces prefiero Irme Prefiero dejar Prefiero abandonar Prefiero correrme Prefiero no ser Parte de eso No quiero ver A una persona Sufrir No quiero sufrir Yo viendo La necesidad Entonces ¿Qué hago? Me alejo Y así nos vienen Enseñando Y así nos vienen Educando Los psiquiatras Psicólogos Motivadores Influencers Los libros Las personas Anda y juntate Con la gente De éxito Anda y juntate Con el campeón Anda y juntate Con aquellos Que lo están logrando Y sé parte de ellos No te juntes Con los perdedores No te juntes Con los que sufren No te juntes Con los que lloran No te juntes Con gente Tóxica Que te hace mal No te juntes Con aquellas personas Que están en la Mediocridad Alejate de todos ellos Y anda con aquellos Que sí están Logrando las cosas Pero el problema Es que esos Que están logrando Las cosas Y tienen la misma Enseñanza No van a querer No van a querer Juntarse con vos Y se van a querer Juntar con otros Que están más arriba Y esos que están Más arriba No se van a querer Juntar con esto Porque ellos Están queriendo Ir más arriba Para juntarte Con los que más tienen Y con vos Ni con los que vos Querías estar Tampoco van a estar Entonces Tenemos una sociedad Que está ignorando A todos los que están Alrededor y abajo Y están queriendo Estar con gente Que no quiere estar Con ellos Y es por eso Que nos sentimos Tan solos Y es por eso Que a veces Nos cuesta tanto Porque el consejo Es no te juntes Con el que sufre No te juntes Con el que llora No te juntes Con el que necesita Y menos te juntes Con aquel Que no te puede dar Nada Lo podemos esperar De cualquiera Lo podemos esperar De un montón De gente El salmista Que andaba En moto Decía Que nadie Se atreva A tocar a mi vieja Porque mi vieja Es lo más grande Que hay Papo plantó Una frase Que era parte Del colectivo De pensamientos Y para nosotros La madre Es algo Muy significativo Pero acá vemos Una mamá Que está abandonando ¿Por qué? Porque no lo quiero Ver sufrir No lo quiero Ver llorar No quiero que se pierda Entonces lo abandono Porque eligió Un camino Incorrecto Porque está sufriendo Y yo no quiero Sufrir Yo quiero estar feliz Yo quiero pasarla bien Yo no vine a este mundo Para sufrir Yo no vine a este mundo Para llorar Si yo persisto En estar con aquellos Que sufren Y con aquellos Que son mediocres Y con aquellos Que son peores Que yo Yo me voy a disminuir Y yo voy a ser menos Y nunca voy a poder ser Lo que quiero ser Y quiero alcanzar Así que dejo A quienes me necesitan Y voy con aquellos Que no quieren estar conmigo El muchacho Lloraba No sé bien por qué Se me ocurren Muchas cosas No sé si lloraba Por la situación Que estaba viviendo No sé si lloraba Por el abandono De su padre No sé si lloraba Por el abandono De su madre Ahora Pero lloró Ante Dios Y Dios Oyó La voz Del llanto Del niño Versículo 18 Que recién leíamos Agarra y dice Una gran verdad Agarra y le dice Perdón 17 El versículo 17 Se acerca a Dios Y le dice Agarra Porque Dios Conoce tu nombre Yo no conozco Tu nombre Otros no conocen Tu nombre El nombre De una persona Es la canción Más maravillosa Que puede escuchar Porque Cuando te dicen Eh que haces Fiera Que haces Viejita Como anda Como le va doctor Como anda pastor Pastor esto Pastor lo otro Y no me diga pastor Le digo Mi mamá tantos años Estuvo Tanto tiempo Estuvo pensando Que nombre Me podía llegar A poner Y vos me reducís Como cualquier otro Vos me decís pastor Yo te voy a decir oveja Entonces Porque no necesito La identidad De pastor O de lo que hago Para sentirme bien Yo soy Andrés No es una falta De respeto Cuando usted me dice Andrés Es el sonido Más significativo Que yo puedo llegar A escuchar Pero también me recuerda Y me pone en el lugar Que yo tengo que estar Yo estoy al servicio Tuyo Yo estoy para estar Con vos Yo no soy mejor Que vos Ninguno de los que Estamos acá Somos mejores Que vos Pero nos llenamos De títulos Porque pensamos Que le honramos Y le respetamos A la persona Cuando el único Llamado a ser honrado Y ser respetado Es el Señor Y si vos honras Y respetar a Dios Vas a honrar Y respetar A todas las personas También Porque es un estilo De vida Cuando se acerca El Señor El versículo 17 Había oído Llorar al muchacho No se entiende Nada Bueno Déjame que Yo te pueda explicar Lo que entiendo De parte del Señor Y tengo que hablarte Versículo 17 Dice Pero Dios Escuchó llorar Al muchacho Y el ángel De Dios Llamó a Agar Desde el cielo Y le dijo Agar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Agar? No tengas miedo Agar Solo decime ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque Dios Ha oído Llorar Al muchacho Allí Tendido En el suelo Yo no sé usted Pero quedaría Muy desprolijo Si yo el día de hoy Me tiro al piso Y tirado del piso Comienzo a llorar Sería muy vergonzoso De mi parte Por eso yo no lo voy a hacer Pero si usted viera así Sería muy vergonzoso ¿Qué hace un pastor? Llorando ¿Qué hace un pastor Tirado en el piso? ¡Qué ridículo! Es que cuando estamos rotos No nos importa Lo que nos puedan llegar a decir Y el niño El adolescente Viste que en el pasaje bíblico Dice el niño Y después dice muchacho El niño Y después dice muchacho Otra vez Niño, muchacho Niño, muchacho Adolescente Estaba tirado sufriendo El niño Es esta generación Es esta sociedad Agar Agar Es la iglesia Y en el llanto Del adolescente Él va a hablar Con su iglesia Porque si Dios Porque si Dios quiere hacer algo En esta tierra En esta generación Lo va a hacer A través de su iglesia A través de usted A través de mí La iglesia Y estaba El niño Llorando Pero Dios Va a hablar Con Agar Con su mamá Dice ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Tenemos una sociedad Que sufre Tenemos una sociedad Que gime Y tenemos una iglesia Que no quiere ver Por eso se aleja Entonces está más preocupado Si le gustó O no le gustó El mensaje Masoquista Encima Porque sigue viniendo Yo cambiaría Nosotros estamos preocupados Por ver Cómo nos ven Nos peleamos Porque no nos gusta Porque nos parece Muy pronto Nos enojamos Y decimos Mirá Esa señora Cómo viene Esa chica Naranja Tiene ese pantalón Distrae todo No se ve nada Parece un cono Del frente Y así Un montón De distracciones En el anterior No te dije Lo del cono Estuvo bueno Igual ¿Te dolió? Bueno Parece un No, lo del cono No es insuperable No hay nada mejor Que el cono Lo del cono Estuvo buenísimo Porque los bujeres Se visten todos De negro Parece un funeral Si quieren Nos vestimos de rosita La semana que viene Pero Y nos peleamos Recuerdo Un mensaje Bíblico Perdón Por lo del cono Nadie le dice Nada Después Hay que remontar Esto Bueno Listo Terminé Sigo Marcos Marcos Vidal Un cantante Que hace unos años Estuvo con nosotros Acá Un español Hace una referencia En una canción Dice Antes nos decían Nazarenos Después cristianos Ahora ya no saben Cómo llamarnos A cada uno Hay tantos Antes morían Abrazados En la arena Del circo romano Hoy discuten Si al adorar Al que eizaron No las manos Unos creen En profecías Otros no Unos predican La fe Otros el amor Unos hablan Hablan en lengua Otros Discuten Y difunden Virtud Pero el mundo Muere 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 Sin ver la luz Y mientras el Niño llora Porque el niño No sabe Qué hacer Porque mientras Tenía provisión Él andaba errante No importa Para dónde Si total Lo importante Es llenarle El vacío Que tengo Y mientras Hay provisión Yo puedo seguir Y el lunes Ya estoy hablando De lo que pasó El lunes El martes Y sigo hablando De lo que pasó El fin de semana Y miércoles Ya voy viendo Qué vamos a hacer El próximo fin de semana Y ya voy a ir viendo Qué me voy a poner Y voy a ir viendo A dónde nos vamos a ir Y vamos a ir Y re loco Y lo mejor Que me puede pasar Es que la rompa Tan fuerte Que los otros Me tengan que cortar Qué es lo que yo hice El fin de semana Porque yo no tengo Ni idea Qué hice Y las familias Quieren Vivirla bien Pasarla bien Estar bien Y que todo Este bien Por eso cada vez Que hay una crisis Huimos Porque no nos queremos Hacer cargo Y nos callamos Y no decimos nada ¿Y qué dijo el abuelo? No, el abuelo No dijo nada ¿Por qué abuelo No hablaste? ¿Por qué no hablas abuelo? No, no A mí me hace muy mal Así que yo no voy más Abuelo Te necesitamos abuelo Y mientras todo Estaba bien El niño seguía Errante en el desierto Porque cuando ya no hubo nada El niño se puso a llorar Y Dios escuchó El llanto del niño Porque los que tendrían Que haber estado Estaban muy lejos Para poder escucharlo Entonces va y habla Con Agar Agar había recibido Una promesa Para ese niño Le dijo que sería El inicio De una gran nación Y es que una promesa Que Dios Te dio Una promesa Que Dios Puso en tu vida Es una semilla Así que deja de querer Que se muera eso Deja de querer Que se termina eso Deja de apartarte Porque pensás Que va a morir Porque una promesa De Dios no muere Las promesas De Dios Se riegan Con las lágrimas De nuestros ojos Cuando todo parece Que va a acabar Y cuando todo parece Que va a terminar Aparece el Roy El Dios Que me ve El Dios Que me escucha Cuando los otros Se alejaron Y no pueden escuchar ¿Sabes qué pasa? El muchacho No tenía carácter Para sostenerse Por eso necesitaba Una madre Y la generación Cuando hablo De generación Y cuando hablo De sociedad No hablo De los jóvenes Hablo del conglomerado De los existentes En esta sociedad En este tiempo Y entran todos Los seres vivientes Porque es un rango De vida Y en ese rango De sociedad Están desde los más mayores Hasta los más pequeños Son la generación Del hoy Los niños No son el mañana Son el presente Son el hoy Son niños Y hoy necesitan Ser pastoreados Y cuando Dios Mira a esta generación Es una generación Sin carácter Entonces criticamos A los millennials Criticamos A la generación De cristal Criticamos A la forma de actuar Pero en realidad No tienen carácter No pueden sostenerse Por sí mismos Por eso tenemos Que estar nosotros Y la madurez No viene con los años Viene con la toma De responsabilidades Ese niño Necesitaba a alguien Que le sostenga Y desde el cielo Llamó a Agar Agar ¿Qué te pasa? ¿Por qué te alejaste? No, es que yo no lo quiero Ver sufrir Agar Yo tengo planes Para él Yo tengo planes Para tu vida Yo tengo planes Para esta generación Agar Iglesia ¿Por qué estás huyendo? Yo no sé vos Pero yo Dice el Señor Yo escuché El clamor Del niño Escuchó el clamor Del niño Pero viene a hablar Con la madre Y viene a hablar Con la iglesia Este muchacho Este muchacho Estaba Donde la madre Lo había dejado Y desde que dejaste De orar Por ellos Desde que dejaste De interceder Por ellos Desde que dejaste De orar Y ayunar Por ellos Desde que dejaste De invitarlos Desde que dejaste De hablarles Y te apartaste Y vos dijiste Esto no quieren escuchar Esto no quieren No quieren aprender Yo ya sabe que Me hago a un costado Que hagan de su vida Lo que quieran Que digan lo que quieran Yo ya no tengo provecho Me voy para allá Porque una generación Perdida El llanto Del corazón De ellos Llega hasta El corazón De Dios Porque en la vida Social Somos todos Buenísimos Y somos todos Hermosos Y es parte Del juego Yo subí Una foto De Hanna Que está Preciosa Pero si yo te subía La foto De lo que Hanna Había hecho Después de haber comido Semejante asado Ya al mediodía Ninguno de ustedes Me pondría like De última vez Me regalarían Un barbijo Pero como no vende Cambiarle el pañal Fermentado en carne Ay que asqueroso Pastor Bueno Se entendió entonces Igual después Del cono No se ha fumado O sea El cono Fue lo máximo Como no vende No lo subo Pero que no lo suba No quiere decir Que no exista Entonces me sube Dios mira el corazón Y todo el resto Miramos lo que hay Delante del corazón Porque no podemos ver El corazón Aquí lo que está poniendo Y después la almohada Es la única testigo De todas las lágrimas Que derramos Entonces digo No, no le ayudo más No oro más por él No le bendigo más No estoy más con él ¿Sabes qué? Vamos a dejarle nomás Y es por eso Que tenemos un montón De niños Tenemos un montón De adolescentes Y en la tierra Hay un montón De Ismael Caminando en el desierto Abandonados Por nosotros Pero Dios Dios sigue escuchando El llanto del niño Y mientras vos Te peleás Y mientras vos Discutís Y mientras vos Te das licencia Para generar debates Y discusiones Que no tienen ningún sentido Dentro de tu casa Fuera de tu casa Debate de acá Debate de allá Los Ismaeles Siguen llorando Y Dios le habla Y le dice Las siguientes palabras Levántate Levántate Y alza Al muchacho Y sosténlo Con tu mano No te podés Apartar más Del llamado Que yo puse Sobre tu vida No podés Subir más De lo que yo puse Sobre tu vida No podés Trabajar Para que tus hijos Se salven Y que aunque ellos Se salven Ya está No funciona así Tenés que levantarte Tenés que volver A clamar Tenés que volver A orar Tenés que volver A pedirle a Dios Si es necesario Que vuelva A sensibilizar Tu corazón Levántate Y abraza La promesa Que Dios te dio Sosténlo En tu mano A esta generación Porque de esa Mugre Que algunos Dicen que son Porque ese Rebelde Que algunos Dicen que son Porque ese Que tiene vicios Como algunos Dicen que son Porque aquel Conflictuoso Que como algunos Dicen que son Porque aquel Que engañó Como dicen que son Porque aquel Que es la perdición Como dicen que son Bueno de eso Yo voy a ser Una gran nación Y el último Gran ejército Para la gran batalla Final Hasta que todos Conozcan a Jesucristo De eso De lo vil De lo que no servía Del rebelde Del que no quiere Del que no busca Del que no quiere Escuchar Atráelos con tu oración Atráelos con tu llamado Atráelos con tus lágrimas Regá Esa planta Y esa semilla Con tus lágrimas Porque tus ojos Van a ver la gloria Del Señor No estando lejos Levántate Levántate Abrázalo Porque es un niño Pero crecerá Y va a ser Una gran generación Y de él Yo voy a ser Una gran nación Para Agar Era la muerte Pero para Dios Era el nacimiento De una gran nación Dios Que te ve llorando Sola En tu condición De abandono Porque preguntan Dónde estás Pero para Que rindas cuenta En dónde estás Y te diste cuenta Preguntan Qué es de tu vida Pero porque no te ven Haciendo lo que hacías Antes Nadie te pregunta Cómo estás Nadie te pregunta Qué estabas Atravesando Nadie te pregunta Qué haces Debajo De un árbol Pero te dejaron Debajo del árbol Ellos siguen Haciendo su vida Ellos siguen Con sus compromisos Ellos siguen Con sus programas E Ismael Estás debajo Del árbol ¿Sabes dónde? Donde lo dejaste La última vez Que oraste por él Donde lo dejaste La última vez Que se mandó A hacer lo que quieras No bromas Por vos Me gusta hacer scroll ¿Así se dice? Me gusta hacer scroll Tengo como un vicio De scroll Me fui a ver A mi hijo A ver qué hace Y él hace exactamente Lo mismo que yo Así que somos Dos objetos Haciendo scroll No terminamos De mirar nada Que no nos interese En los primeros Tres segundos Pero algo Me llamó la atención Y era un predicador ¿O no sé eso? A mí no me gusta Pero lo miré igual Porque no me cargó La siguiente historia Estaba ahí Si vamos a decir Vamos a decir La verdad No me cargó La siguiente historia Y comencé a mirar Dice Esta mujer Dijo Medio centroamericano Era Como los que se suben acá Empiezan a orar Oye Levanta tus manos Tú que estás Se bajan Che que haces Viejita Vos No entiendo nada Algún día voy a entender Entonces Dice Esta mujer Dejó de orar Por su hermano Dijo No voy a orar más Porque él se manda Cualquiera Siempre está haciendo No oraré más Por él Y esa noche Se fue Y se acostó a dormir El tipo contaba Y yo cuento Lo que él contaba Tómenlo así Con esas pinzas Y dice que esa noche Esa mujer Soñó No sé efecto De cuántos ravioles No sé qué es lo que comió Ella soñó Pero después de haber dicho No voy a orar más Por mi hermano Esa noche soñó Y soñó que Estaba Satanás Y venían los demonios Y uno le dice ¿Cómo te fue? Y el demonio le dice Hoy me fue espectacular Porque hoy logré Dice que Tres personas Se metan un tiro en la cabeza Wow Qué impresionante Muy bien Sigue así Sigue así Acuérdense Están en el infierno Hablando No sé de dónde Entonces viene otro Sí Viene otro Y le dicen Oye Satanás Le dice ¿Cómo te fue? Y le dice Hoy me fue espléndido Espléndido Logré Dice que seis muchachos Se han consumido Por su pasión Y cometieron un delito Y ahora van a pasar Toda su vida En un calabozo Perdido Cien por cien De todas sus esperanzas Wow Qué bien Sigue así Sigue así Te bendigo Entonces El siguiente Viene y agarra Y le dice Hoy qué hiciste Y que ya estaba ahí Esperando su turno Entonces dice Hoy hice algo Mucho más poderoso Que lo que acaban De hacer esos dos Entonces Satanás dice ¿Qué es más poderoso Que personas Que se quiten la vida Y otros que Pasen todo Su existencia En esta tierra En un calabozo Y él dice Hoy le quité la esperanza A una mujer Que oraba Todos los días Por su hermano Hace años Que quiero matarlo Hace años Que quiero que se pierda Hace años Que quiero hacerlo añico Pero siempre está Su oración Al frente Siempre su oración Está sosteniéndolo Siempre su oración Está cubriéndolo Siempre su oración Y ora Y le pide a Dios Que le mande Esa cobertura espiritual Pero hoy Hoy logré Que no tenga más esperanza Hoy logré Que abandone Hoy logré Que desista Hoy logré Que lo tire Debajo de un árbol Y que se vaya A hacer su vida Y que no sufra más Y recordé Agar Recordé El pasaje bíblico Dije Que bueno Estaría contar eso Cuando Dios Le dijo a Agar Que se levante Y que levante Al muchacho Y que lo contenga Fue cuando abrió Los ojos Y le hizo ver Que había agua Cerca de donde Estaba ella Y ella fue Y tomó agua Y le dio al muchacho Y el muchacho Creció Y se mantuvo Viviendo Toda su vida En el desierto Pero Jehová Estuvo con él Me hace pensar De que Desde el momento Que nosotros Decidimos Volver a hacernos Cargo De aquellos Que Dios Puso Carga en nuestro corazón Él nos va A abrir los ojos Para ver La necesidad Para sentir Lo que el corazón Del Señor siente Pero también Nos va a dar Herramientas Estrategias Y nos va a dar Algo maravilloso Es el agua De vida Jesús Es el agua De vida Que salta Para vida eterna Y ella vio agua Y se la dio De beber al muchacho Yo siento Como que Mi auditorio Se separa en dos En este momento Te pido perdón Carlito Pero voy a Moverme un poco Más de lo habitual Yo siento que Como que Se habla en dos lados Nuestro auditorio El día de hoy Y primero Quiero hablarles Y quiero orar Por todos aquellos Que sienten Que están llorando Hace tiempo En el desierto Y nadie Le escucha Que los que tendrían Que haberte apoyado Y ayudado Y contenido No te contienen Porque están en otra Y tendrían Que ser Los que nos guían Pero no nos guían Están enredados No quieren sufrir Quieren vivir la vida Pero vos Seís así Y mientras tenías Con que moverte Está todo bien Pero cuando te encontraste Vacía Sola Abandonada No te queda otra Que llorar Y te fuiste Y lloraste Y lloraste Delante del Señor Y derramaste Tu corazón Delante del Señor Y le dijiste Dios si vos existís Si vos estás Si vos podés hacer algo Si realmente Yo soy importante Para vos Yo te pido Que te acuerdes de mí Y te levantaste de ahí Y nadie estaba tampoco Pero vengo hoy A decirte algo Hoy 20, 23 Todavía hay un Dios En el cielo Que no se olvidó de vos Todavía hay un Dios Que te recuerda Que te piensa Que te ama Que los que tendrían Que escuchar Tu llanto No escuchan Pero Dios Está cerca Y Dios mira Hacia abajo Y te ve Y te dice ¿Qué está pasando Con ella? ¿Qué está pasando Con él? El Roy El Dios que te ve El Dios que no se olvidó De vos El Dios que te quiere ayudar El Dios que te quiere sostener Porque no naciste Porque no naciste Para vivir solo No naciste Para caminar sola Errante en el desierto Y si naciste Y si tus próximos días Van a ser en el desierto Te puedo asegurar una cosa Nunca vas a estar sola Por eso quiero orar Por vos Quiero orar Por los que se sienten solos Por los que están llorando En silencio Por los que están cansados De estar cansados Y quiero animarte El día de hoy Quiero levantar tus brazos El día de hoy Porque hay una promesa Sobre tu vida Antes cuando recibías Una palabra del Señor O Dios estaba moviéndose Llorabas Y te emocionabas Y otros no te entendían Pero en tu corazón Se quebrantaba Porque era sensible Pero pasaron ciertas cosas Que endurecieron tu corazón Pero tu cuero Sigue siendo blando Por eso seguís siendo lastimado Pero Dios no se olvidó de vos Dios no se olvidó de vos Y aunque hayan pasado los años Y aunque hayas crecido Y aunque otros quieran cosas Y te demanden cosas Para Dios Seguís siendo su niño mimado Para Dios Seguís siendo aquel Que puede correr a sus brazos Y sentarse en sus regazos Como siempre Porque para Él Mujer Siempre vas a ser Su hija amada Para Él Papá Muchacho Siempre vas a ser Ese niño sensible Que amaba La presencia del Señor Yo no sé Cómo estás viviendo Lo único que sé Es que Dios Ha escuchado tu oración El día de hoy Y en los próximos días El cielo Se va a mover A tu favor Las cosas van a comenzar A moverse Porque Dios Ha escuchado tu oración Yo no sé Dónde estás Pero quiero pedirle A todos nuestros Hermanos en la iglesia Que estén expectantes Porque algo lindo Vamos a poder hacer No sé dónde estás vos Pero yo quiero orar Por vos en este día Diciéndote que Dios No se olvidó de vos Yo quiero orar por vos Así que donde sea Que vos estés No te voy a pedir Que pases al frente No me voy a acercar Yo A decirte Ni a preguntarte Nada Pero donde sea Que estés Yo quiero orar por vos Y hay mucha gente En este momento Intercediendo Delante del Señor Dios quiere hacer algo No naciste Para vivir así Así que donde sea Que vos estés Antes de poder orar por vos Simplemente quiero Que me levantes Tu mano en alto Diciendo Yo necesito de Dios Yo no puedo seguir así Yo necesito de Dios Y no tengas miedo En levantar tus manos Porque Jesús levantó Sus dos manos En la cruz por vos Así que simplemente Donde estás Yo quiero que levantes Tu mano Y por favor No la bajes No la bajes No la bajes Todos los demás Que estamos en el auditorio Si hay alguien Que haya levantado Su mano Quien sea No importa No importa Quien seas vos Si alguien Levantó su mano Y vos estás viendo Que está ahí Yo quiero que ya mismo Movido por el Espíritu Santo Te acerques Y pongas Tu mano en su hombro Por favor Nadie baje su mano Rápido 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 Si sos líder Tendrías que estar volando En este instante Por favor Ten el bien De levantar tu mano No va a pasar Nada más que esto Rápido Se terminó El tiempo De sufrir sola Se terminó El tiempo De llorar solo Yo veo gente Yo veo gente Ahí 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 había un señor Ahí Yo veo un muchacho En la mitad Ahí Ahí Si hay Yo veo gente arriba Por favor No me bajes tu mano Pero si ya hay alguien Al lado tuyo Que ha puesto su mano En tu hombro Baja tu mano Por favor Pero si nadie Ha puesto tu mano En tu hombro Yo quiero que la dejes Que la dejes así Y todos los que han puesto Y todos los que han puesto La mano en el hombro De alguien Pónganse de pie Y rodeen a esa persona Dios está haciendo cosas En nuestros corazones En este momento Padre En el nombre de Jesús El día de hoy Nosotros Nos levantamos Y te pedimos perdón A vos que levantaste La mano recién Te pido perdón Como iglesia Te pido perdón Como pastor Por no ser Lo que tendría Que haber sido Por no estar Cuando te necesitabas Por no haber sido La respuesta A tu necesidad Porque éramos la iglesia Éramos la respuesta Pero no fuimos La respuesta A la necesidad Y tu corazón gemía Y tu corazón lloraba Y nosotros estábamos Metidos en otra situación Yo hoy te pido perdón Pero así como Te pido perdón También entiendo Que tengo agua También entiendo Que tengo agua Agua de vida Alcagua que salta Para la vida eterna Hoy oro por vos En el nombre de Jesús Y aunque no hayas Levantado tu mano Y aunque nadie Este ahí poniendo Su mano en este momento El Señor va Donde vos estás Porque Él conoce Tu corazón Y pone su mano Por sobre Todas las barreras Que pusiste Y te abraza En esta noche Te abraza Con su amor Te abraza Con su misericordia Te abraza Con su perdón Te abraza Con su oportunidad El día de hoy Oramos por vos En el nombre de Jesús Y de acuerdo Como el Espíritu Santo Te guíe Comenzá a orar Por ella Comenzá a orar Por Él Y decirle Padre En el nombre de Jesús Ten piedad Señor Abraza con tu presencia El día de hoy Le hablamos A tu alma Le hablamos A tu espíritu En esta noche Levantate En el nombre De Jesús Recibí fuerzas En el nombre De Jesús Se va el dolor Se va la tristeza Se va el sequedad Ha llegado La esperanza A tu casa Y aunque estés Solo Aunque estés Sola Ahí en este momento Mientras estás Viendo esto En la red social Dios te abraza Con tu amor Dios te abraza Con su misericordia Dios viene A tu desierto Porque ha oído Tu llanto Y Él te abraza Y te dice Levantate Porque hoy Estás débil Pero yo me hago fuerte En tu debilidad Yo me da fuerte A través de las circunstancias Yo me haré fuerte A través de las dificultades Sos una niña Perdida hoy Pero vas a ser Una mujer de Dios Mañana Sos la clave De esta generación Por eso No dejaremos Que mueras No dejaremos Abandonada No te dejaremos Tirado Hoy te levanto En el nombre De Jesús No tengo nada Para darte Pero el agua De vida eterna Que es Jesús Es más que suficiente Bendíselo en el nombre Del Señor Bendíselo en el nombre De Jesús La cántara Si usted ha orado Por alguna persona Con mucho respeto Ayude a levantarle Ayude a levantar A esa persona Y cuando se levanta Con mucho más respeto Dele un abrazo De parte del Señor Dígale No estás solo Hermano Mi querida Vos no estás sola A partir de hoy Nunca más vas a estar solo No te va a dejar Dios Ni te va a desamparar Espíritu Santo Hacé lo que yo no puedo hacer Que es marcar a fuego 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 De la presencia De Jesús Estás aquí Puedo escuchar Tu sabor La palabra De este amor Que siento aquí Esto no ha terminado Esto no ha terminado Esto no ha terminado Esto no ha terminado Dile Para adorarte Mi rey Quiero responder A mi amor Que me sentió El corazón En este momento Acá donde estamos En este lugar Yo necesito hablarle A las personas Que mientras yo te estaba hablando Sácalo Que mientras yo te estaba hablando Que mientras yo te estaba Predicando de parte del Señor Mientras yo te estaba Hablando de parte de Dios Yo hablé una palabra Y dije Hay personas A las cuales Le dijiste No voy más con esto Sácalo ahora No voy más con esto No voy a ponerle más tiempo A esto No le voy a invertir más A eso Porque ya está Porque me cansó Porque no quiero No, no Sigue estando en el lugar Donde lo dejaste Pero vos no sabes Lo que estás haciendo Vos no sabes Lo que dijo Vos no sabes Lo que estás haciendo Ahora Vos no sabes La locura Esto cada vez Va para peor Levantate Anda Abrazala Levantala Porque De él Porque de ella Yo voy a ser Una gran nación Hoy le faltan jugadores Hoy le faltan amelos Pero yo de eso Voy a ser una gran nación Porque yo agarro Lo que no sirve Yo agarro Lo que otros desechan Yo agarro Lo que otros han expulsado Y me especializo En hacer milagros Con lo que otros desecharon Y es por eso Que quiero orar En este momento Y quiero que podamos Hacer un altar En este lugar Si vos sos alguien Que Dios Te estuvo hablando Acerca de eso Y mientras yo he hablado De eso Vinieron nombres Vinieron personas A tu mente Y hoy quieres volver A retomar ese pacto Que habías hecho Con el Señor De servirle De servirle Y de dejarlo Todo en la cancha Y no sabes Cómo vas a hacer Para volver a la palmera Porque quizás Te alejaste Más de 100 metros Pero hoy vamos a orar Para que Dios Abra tus ojos Y para que el agua De vida eterna Vuelva a ser llenada Dentro de tu cántaro Para que puedas Estar tan lleno de Dios Que de tu interior Broten ríos De agua viva Que salten Para vida eterna Y quiero decirte algo Si tomas de Él Y permitís que Él Te llene Nunca más Vas a volver a tener sed Ni te vas a desgastar vos Porque lo que de vos Brota Va a ser suficiente Va a ser suficiente Para dar de beber a otros Entonces quiero que En este momento Podamos hacer un altar En este lugar Con todas las personas Que quieren venir A decir Señor Yo el día de hoy Le creo por un milagro grande A la vida de esta persona Creo por un milagro grande A favor de esta persona A favor de tal situación A favor de esto Estoy llamando el día de hoy A los hombres Y las mujeres Que van a ser Un altar de oración Y que van a ser Un altar de búsqueda Y que van a ser Aquellos que Están dispuestos A hacer todo lo que El Espíritu de Dios Le diga Para que ninguno De nuestros Ismael Muera en el desierto Porque son una generación A la cual Dios Va a usar En los próximos días Así que no sé Ni siquiera En donde estás Y sé que no sos Nuevito Así que donde sea Que estás Vení a hacer Lo que el Espíritu de Dios Te dijo que haga Pero hacelo ahora Porque el Espíritu de Dios Se está moviendo Nadie va a orar por vos Nadie te va a tocar Nadie te va a meter la mano Nadie te va a transmitir Porque es un pacto Que el Señor Te está llamando A volver a poner La mano en el alado Donde sea que te pasas Ocupas los primeros lugares Señor en el nombre de Jesús Pastor Samuel Donde sea que estés Donde sea que estés Donde sea que estés En su presencia La cosa es en su presencia No pero yo en mi casa Yo te llamo En el lugar En donde te recogí La primera vez Y donde te traje Llamame acá Ahí donde usted está Comience a orar Ahora Estoy creyendo Por un milagro grande Sobre la vida de él Estoy creyendo Por un milagro grande Sobre la vida de ella Comienza a nombrarlos Con nombre y apellido Comienza a hablar Con el Señor Hoy vengo a buscarte Desde la palmera Donde te dejé Y decirte Que voy a regar Y voy a regar Con lágrimas Esta oración No te voy a abandonar No te voy a dejar tirada Porque hoy sos semilla Pero mañana serás Un árbol grande Que dará fruto Todos los que están En este lugar Citarama, Canda, Rama Soy Que no comience a clamar Por ellos Comience a clamar Por ellos Pacte con su Dios Pacte con su Dios Citarama Es personal Es personal Vuelve a poner La mano En el arado Póstrela Delante del Señor El día de hoy Señor Acá estoy Una vez más Acá estoy Una vez más Vengo a clamarte Por los míos Vengo a clamarte Por los que sufren Vengo a clamarte Por los que no quieren vos Para agradarte Una nueva canción Que a tus oídos llega Del cielo Es una calma Que siente Tu ser Es una voz Que sacia Tu ser Este es el momento Que mires atrás Puedes volver A empezar Tú eres parte De un plan Esta es la oportunidad Tu corazón Hallará La esperanza ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.